...con la directora de Capital Humano de la Fundación Pérez Esquilmín y Silvia Gober. ¿Qué tal, Silvia? Hola, ¿qué tal? Gracias también por invitarnos una vez más, estamos como en casa ya. Pero para los que no siguen a la tira diaria, ¿qué tiene que ver a la agrupación de Uruguay con la Fundación Pérez Esquilmín? ¿Y quién lo explica? Bueno, tenemos mucho que ver. En realidad, hicimos un acuerdo el año pasado con la Fundación en donde sabemos que el deporte más practicado hoy en la región es el atletismo callejero. ¿El deporte más practicado? Sí, sí. Más que el fútbol. Y yo creo que sí, yo creo que hay miles y miles de atletas amateurs participando, practicando, entrenando en la Rambla, corriendo. Es un campeonato como el nuestro. Y yo creo que, bueno, que a nivel, si comparás las cifras de participantes que tiene Uruguay con cualquier país de la región, estamos muy por encima. Estamos corriendo 2.000, 3.000 personas por fin de semana. Este sábado mañana es la San Fernando y calculamos que van a correr más de 6.000, 7.000 personas. Y lo que hicimos era, bueno, aprovechar que el campeonato ha crecido, recorremos todo el país. Nos acordamos de Minas hoy con Rubíste acá, el año pasado, anterior. ¿Es que fue hace 2 años? ¿Es que fue hace 2 años? ¿Y? ¿Porque él corrió? No, no, me corrieron. No, no puedo acompañar. Pero lo bueno era que tener tanta gente, movilizar tanta cantidad de personas en todo el país, está bueno trasladar y transmitirle un mensaje. Bueno, que no solo el mensaje es que apoyar a todas las ONG que nosotros también difundimos y colaboramos, sino que el campeonato tenga el nombre de una fundación que hace un trabajo espectacular con todos los niños y adolescentes, con cansa, difundirlo. Que la población, que todos los uruguayos sepan cuál es el alcance de la obra de la Fundación Pérez Termini. Sabemos que corremos, no va bien, cada vez tenemos más socios. Sí, estamos viendo las imágenes ahora en distintos lugares del país. Claro, eso fue lo que pasa. Eso fue todo una recopilación de etapas del 2017, de los lugares donde recorrimos, que es insuficiente, porque cualquier carrera que nosotros nos trajamos al interior, movilizamos entre 15 a 20 ómnibus, tenemos una cantidad de beneficios para el socio, pero fundamentalmente estamos abocados a difundir el alcance del trabajo de la obra de la Fundación. Pero además, fuera del campeonato, hacemos una carrera exclusiva, que no es puntual en el campeonato. Que tiene el matiz que todo lo que se recauda, todo lo que se recauda va destinado a la Fundación Pérez Termini. El año pasado nuestra entidad donó a la Fundación más o menos más de medio millón de pesos en eventos que hicimos por fuera de la entidad y colaborando con la campaña de recolección de dinero. Insisto, Fundación Pérez Termini que hace un trabajo excelente en todo el país. Quiero felicitar a Eduardo. Eduardo, Eduardo, el padre es Miguel Calanda, ¿te acuerdas? Es jugador de fútbol del Cerro Nacional, bueno, que es director de Cultura de San José José. Su hijo tiene una productora de televisión, digamos, y todas estas imágenes son de Eduardo Calanda, y la verdad espectaculares, ¿no? Porque le dan un marco de nivel internacional a todo esto. Así que le quiero mandar un abrazo. ¿Qué dice la Fundación con respecto a esta locura? Porque me imagino que la Fundación no sabía que existía todo esto hasta que de repente, no sé, o sí sabía. ¿Cómo era? Sí, sí, nosotros sabíamos que existía porque, bueno, trabajamos hace algún tiempo atrás también con Edgardo en otros emprendimientos, en otras carreras. Ah, si estaba con Edgardo, pues eso sabía. Conocíamos un poco de qué se trataba y qué es la agrupación, que como lo define también Edgardo, tiene que ver más que con la gestión social del deporte, que con el deporte en sí mismo. Entonces, bueno, se corre por una causa. Y nosotros, este año, cuando se reunieron con los directivos de la Fundación y tal, y nos dieron la noticia de que continuó el campeonato, nos pusimos súper felices. Porque además de la recaudación de fondos, que para nosotros es muy importante, porque todos saben que, como cualquier fundación, también vivimos como de los fondos, de la sociedad toda, también es importante la promoción y la difusión que dan las carreras de calle en todos los barrios de Montevideo, cuando vamos al interior del país. Nosotros movilizamos nuestros voluntarios, los voluntarios que tenemos en el interior también. Y damos a conocer, seguimos dando a conocer, porque entendemos que está, cada vez más se conoce la fundación y sabemos de qué estamos hablando. Pero bueno, nos ayuda eso también, a promocionar esto. Entonces, nosotros entendemos que es una alianza súper importante, muy beneficiosa para ambas instituciones. Y bueno, y es la promoción del deporte, que el deporte también está asociado y ligado a la salud. Entonces, también como desde ese lugar, estamos muy contentos. Nos parece fantástico lo que hacen. ¿Y cómo viene este año? Bueno, estamos en las prescripciones. ¿Cuántas? Pará, quiero que le cuentes a la gente. ¿Cuántas ciudades, o cuántos lugares, o cuántas instituciones? Dijeron, quiero hacer una fecha. Se presentaron. No había cuesta. Pero si te deseas que dar una próxima. Más de 350, 400. A ver si me explico. El año tiene 52 domingos. Sí, sí. Estos son eventos de domingos, de sumo sábado. Sí, sí, sí. Tanto domingos. En 52 semanas. El campeonato habitualmente tiene entre, esta vez, 17 fechas. 17 fechas. Acuérdate que tuvo 18, acuérdate que tuvo 16. 17 fechas. 300 solicitudes. Soy del club tal y tal. Soy de tal ciudad, de tal villa. Una idea gratis. Esa es lo que me dio a ustedes. Hacer más campeonato. ¿Te quedé más? Bueno, no sé cómo es que lo resuelto. ¿Una parte para la fundación? Ya le miré de reojo así. Pero algo de eso capaz que lo hay. Porque de alguna forma se seleccionan determinadas ciudades que tienen apoyo de las impendencias. Acá hay apoyo... Nosotros ahora queremos cambiar un poco la manera de seleccionar a los eventos. Obviamente que las carreras que son clásicos y que trabajan muy bien. Que tienen ya muchos años de trayectoria en la agrupación. San José, Villa Pañola, Cerro Montevideo. Son las carreras más pintorescas que tenemos. Tratamos de ir cambiando, mirando de ciudad. Recorriendo nuevas ciudades. Este año apuntamos a hacer un campeonato mucho más metropolitano. Nueve carreras en Montevideo y las otras en diferentes ciudades del interior. Pero ciudades que trabajan muy bien. Que cuando llegamos con nuestros 2.000, 2.500 atletas, la gente se entera que estamos. Porque además pasa a ser el evento más importante deportivo de cualquier ciudad del interior. Independientemente de un partido de fútbol, entre los cuadros grandes de allá, en la ciudad. Una carrera de calle con 2.000 personas recorriendo todo el centro de Flores, de Trinidad, recorriendo Mercedes, recorriendo Florida, San José, pasa a ser lo más importante. Entonces es una actividad que era deportiva, pero por la impronta social que nosotros le hemos inyectado, pasa a ser hasta cultural. Deportes es una manifestación cultural. Pero claro que estamos buscando siempre la manera de beneficiar económicamente a la Fundación. Por ejemplo, ahora, además de estas dos carreras que hacemos siempre por fuera del campeonato, nosotros buscamos, por ejemplo, la fiesta del fin de año, que sabes que nos acompañó, la entrada de premios para más de 800 personas en el gimnasio de Maturana, nosotros le pedimos a los socios que nos donen o los equipos que nos donen postres. La comida incluía en el ticket, menos el postre. Entonces, ahí todo lo que se recaudó por venta de postres fue directamente también a la Fundación. Las sanciones de nuestros socios, hay sanciones económicas, cuando le infligen el reglamento, cuando incumple a un capitán de equipo que no viene en las reuniones obligatorias, eso también está en los reglamentos, modificamos el mismo para que el pago de esa multa también vaya directamente a la Fundación Pérez de Escaimil. Estamos muy ligados a lo que hacen. ¿Y la Fundación en qué está asidiendo? La Fundación terminó un año muy bueno. Inauguramos nuestro hogar hospitalario, que está ahí a una cuadra de la Fundación, gracias a la familia Troche, dueña de Doña Coca. Tenemos nuestro hogar para que los niños que hacen tratamientos prolongados puedan quedarse mientras están en tratamiento. Recordamos que atendemos a niños de todo el país. ¿A cuántos tienen una idea? Sí, tenemos alrededor de unos 2.000 pacientes que están en distintas fases de su tratamiento. Tenemos unas 8.000 consultas anuales aproximadamente y 2.000 que están en tratamiento en este momento. Estamos inaugurando ahora un laboratorio de biología molecular, lo cual va a permitir ser más específicos en los tratamientos de los niños, o sea, no tratar a todas las leucemias por igual y a todos los cánceres, digamos, por igual, sino que va a ser bien específico, lo cual va a repercutir en la mejoría del paciente. Y este próximo año tenemos también un gran desafío que tiene que ver con poder extender la dada de atención a la dada adolescente. O sea, nosotros en nuestro país estamos muy bien, tenemos tasas muy altas de recupero en lo que es el cáncer infantil, no así el cáncer adolescente, que nosotros no lo tendemos, se tendrán en hospitales de adultos acá. Y entonces, perdóname, desde el punto de vista económico-financiero, más allá de la ayuda de la fundación, de la remoción, ¿cómo están con respecto a los números? ¿Con respecto a lo que se necesita y a lo que tienen? Estamos bien. Nosotros tenemos un aporte que nos hace ACE en este vínculo que nosotros tenemos, en esta alianza público-privada que tenemos con ACE, da un porcentaje que no alcanza, no es suficiente para todo lo que tenemos que hacer. Este año hicimos una rifa, perdón, una buena colaboración que tuvo muy buenos resultados. Y tenemos el apoyo de muchas empresas que no las quiero nombrar y ahora no podemos. Sí, sí, sí. Y después tenemos el apoyo de toda la población. En realidad... Bueno, acá tenés un folletito que yo... Exactamente. A ver si se ven abajo los números. Te lo puedo decir, si querés. Esa, bueno, decílo tú así. 0-908-40-21 para donar por única vez, perdón, mensualmente 100 pesos, 0-908-40-21. Bien, necesitamos más lugar. Obviamente que si el proyecto de adolescentes surge, sale, vamos a necesitar más cantidad de plazas, de cargos. Porque hasta ahora tiene niños acelerados. Nosotros somos un centro pediátrico, entonces atendemos niños de 0 a 14 años. Tenemos igual algunos adolescentes que continúan, no les cortamos el tratamiento. Pero hasta a 14 años atendemos. Pero la idea es atenderlo a adolescentes. Hasta los 18 años. Claro. Y ahí entonces precisan a más lugares. Y bueno, y ahí tenemos un gran desafío este año para adelante, que es poder ampliar el edificio de la fundación, o ampliar el área de internación. Están viendo ahí, los arquitectos están viendo cuál es lo mejor. Pero bueno, eso va a demandar dinero. Y ahí saldremos y nos estarán viendo. Ahora se vienen cosas para febrero, se vienen cosas para marzo. Eso te iba a decir. Van a ser entre los tradicionales días esos que se recaudan fondos, que se hacen actividades y todo eso. Nosotros no tenemos una recaudación de fondos con un programa de edificio único. Nosotros recaudamos fondos todo el año. Lo que sí tenemos claro son los públicos. Queremos llegar a todos los públicos. Ahora se viene el carnaval y en febrero vamos a hacer una actividad para el público carnavalero. La gente está ahí. Estamos definiéndole un poquito cómo va a ser. Después sí, les puedo decir que vamos a tener un espectáculo en Landia en marzo, que ya les vamos a mandar información para que nos puedan difundir. Todavía no, pero bueno, tiene que ver con el rock, como para un público, no sé si juvenil, porque bueno, hay gente adulta, mayor, que le gusta. Y así, bueno, vamos definiendo distintas actividades también para que, bueno, para que todos se puedan ir sumando y de alguna forma sientan que son parte de esto de la cura de cáncer infantil. Claro, claro. Bueno, y algunas empresas, más esas de las que ya están. Sí, sí. Si se vienen a rimar y colaborar, más que bienvenidas. No hay ningún problema, ¿no? Exactamente. Aprovecho, no tiene que ver con la Fundación Presa Escribí en general, porque son varias las fundaciones o las organizaciones que apelan a la colaboración de la gente, incluso a través de programas especiales de televisión. Yo calculo que el más conocido se puede ser la tele. No, es. Digamos, es el famoso, digamos, lo comúnmente. Y hay otros más. Esos días, esto no tiene nada que ver con eso, ahora me acordé porque si no después me olvido. Esos días, hay mucha gente que sale a la calle a reforzar eso con alcancías y con identificaciones. Yo lo que pido a todos los que reclutan gente con muy buena voluntad para hacerlo, que les hagan un pequeño cursillo de cómo tienen que tratar a la gente. Esto lo digo públicamente y con total seriedad. Porque a mí me ha pasado, y porque soy una persona pública, me ha pasado y me molesta más, porque si sos un anónimo, seguí de largo y te importa tres rabas, ¿no? Pero cuando vos venís de darle a diez seguidos, y aparte hiciste alguna colaboración directa, y aparte colaboraste con un montón de cosas, estás de repente en un peaje, o estás en un lugar y vienen y te ponen la... Una vez me tuve que bajar. Me bajé del auto en un peaje, en algún lugar donde quedó todo el peaje parado, para explicarle a unos chiquilines, chiquilines de 20 años, que estaban colaborando, que si yo no les doy, no tienen que terminar a los gritos, para eso voy a la Amsterdam, yo voy al fútbol, señores, para que me griten y me relajen, voy al fútbol. Es decir, no puede ser que algo que hay para entender, si vayas y te relajes. Claro, pero yo voy, lo hago, y me pongo, y hago méritos para eso. Pero no puede ser que una persona que se encuentra conmigo en la puerta de un shopping, o en un peaje, o en la calle, crea que yo estoy obligado, ni yo ni nadie. Pero si lo hacemos, gracias. Y si no le hacemos gracias, también. Porque no saben si vos hace 15 minutos lo lees, porque no se puede estar, es imposible. La agresividad de algunos, no todos, la agresividad de algunos, yo lo que entiendo es que en el afán de que vamos arriba y todo, algunas organizaciones se olvidan de generar un pequeño mini cursillo de una chava de 40 minutos con los muchachos, acá no importa, te dan o no te dan, le dan gracias igual, vamos arriba, pongan onda, porque nadie está obligado y además de todo, no podemos estar hablando con la gente, pero sabemos si esa persona hace 15 minutos lo le dio al otro y no está en condiciones de seguir dando. Es un comentario que tiene que ver con Pérez y Gimil, lo digo por los que salen de la casa. No sé si, ¿ustedes tienen gente? Sí, nosotros en realidad para este tipo de actividades trabajamos con voluntarios de la fundación que ya están comprometidos con la fundación, que la conocemos. Y sí, esto lo dice del cursillo, sobre el abordaje de las personas nosotros trabajamos y mucho. Trabajamos, además le ponemos como preguntas claves, qué se puede responder, qué no, qué sí, y trabajamos en base a eso. Seguro que nunca le van a decir ni ustedes, ninguna organización, voy a decir, relajalo todo si no te da. No, seguro que ahora... Le dan al público en contra. Le vamos a decir, cuando se puso en la bolsa, le pido. No, no, pido así. Le dame gracias y te digo gracias. Sí o no, si da o no da. Porque vos no sabes si no dio a otro. ¿Cómo le pasa a cualquiera con los limpiamientos también? Pero es otra cosa. ¿A quién le pasa? ¿Cuánto? Es decir, yo salgo con 200 pesos por día para te repartir, porque es una cosa, solo para repartir, yo permanentemente voy a ir aquí, voy a ir aquí, voy a ir aquí, voy a ir aquí, Tengo que ir aquí, voy a ir aquí, pedí moneda de 10 pesos, viste, tengo así lleno, aparte como veo que todos tienen cable, ven tele, y bueno, pero ya me fui al tema. Lo importante es que volviendo al tema de la gente. Existe un departamento de voluntariado, o sea, nosotros trabajamos con el personal rentado de la agrupación de Atletas del Uruguay, son egresados del INAO, o sea, que nacieron en hogares de amparo de INAO, estudiaron, y terminaron haciendo estudios terciarios y trabajan con los otros. Pero es que se hubiera estado del INAO, ¿sabes? Bueno, con gusto, adoro, esa entidad, el INAO creo que está muy bien, no se llama, te imaginas, que cuando él egresó, se fue de la suerte, 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 se está trabajando muy bien, se está trabajando en los alcances del INAO, lo que está haciendo en todo el país, hablamos de que son 55.000 adolescentes que viven en hogares de Amparo, y son 250 los que delinquen. Entonces, se ha estigmatizado por esos 200.000. Se ha buscado el día que es pónsor la muerte, ¿no? Algo negativo, más traslado, o sea, más difusión que lo positivo. Nosotros lo que hicimos es, bueno, hicimos convenios estratégicos con la Fundación y con INAO, ¿no? Donde todo nuestro personal, secretarias, son egresados ahí y nosotros damos esas charlas con ellos, personalmente, ¿no? Una relación muy fraterna para que, bueno, para que estas cosas no pasen. Sobre todo cuando están abocados a entregarle medallas a 2.000 personas, barras de cereales. Y nosotros nos reforzamos mucho con lo que hace la Fundación que están, se digan a eso, ¿no? De un departamento de voluntariado en el cual todo el tipo están instruyéndole en cómo tratar a la gente. No, todo eso no va a estar yo. No. Puedo contar, es una historia de vida porque todos, por ejemplo, Fernando Vilar, yo no sé si estaba la vez que lo hablamos. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Biológicos cuántos tenés? Uno. ¿Los otros cuatro son un varón y cuatro nenas? Un varón y otras. Son cuatro nenas. ¿Cuatro nenas de dónde son? Las cuatro nenas son formadas, nacidas y formadas en Inaú. ¿Adoptaste cuatro? Sí. Ese es el Eduardo Ramos, ¿eh? No es para cualquiera esto que estoy diciendo. ¿Cuáles dos están acá? Porque dos están acá filmándonos sin pagar los derechos de imagen para llamar al movimiento más subida que nunca para que me defienda. Hay tres en realidad, Sergio. Sí, porque hay una que está para Sá. Claro. Exactamente. Dos y media, digamos, dos y tres cuartos, ya, porque estamos ahí. Hace muchos años que trabajo directamente con hogares de Amparo de Inaú, ¿no? Entonces, este... Pero, claro, está cuatro, ¿eh? ¿A través de qué función trabajas directamente? No, teníamos actividades tanto en la agrupación, habíamos formado un proyecto que se llamaba Nadar hacia el Horizonte que lo empezamos a... ¿Se llamaba cómo? Nadar hacia el Horizonte. Se llama porque es nuestro. Nadar hacia el Horizonte. Que nosotros, como responsable social, nos vinculamos con algunos hogares de Inaú y los hacemos ir a las piscinas todos los fines de semana a la costa nuestra, ¿no? Los compramos más allá, en fin, empezamos con ellos definitivamente. ¿Pero cuándo existen nosotros que la agrupación? La agrupación. Ajá. ¿Cuántos años tiene la agrupación? 53 cumple este año. Bien. Sí, pero hay que decir que hace 15 años, ¿cuántos años yo tenía? 90. ¿Y ahora? Y queremos superar 2.300 euros. O sea, se multiplicó. Tiene que ver también con lo de las carreras. No hay que decir que corría 100 años. Cuando yo tenía 20 años que ya existía, yo nunca escuché hablar de la agrupación de la agrupación. Claro. Ni la... Ni la... La San... Perdón, la San Antonio. La subía al cerro. Tiene como 80 años. Este sujeto fue el que empezó a hacer ruido con la agrupación. Sin duda. Hablar en un medio, en otro medio, en otro medio. Él sabe. Y después empezó a correr. Mira la realidad de la agrupación. Él sabe. También sabe porque... Te agradecemos en un minuto. Cuando yo llego al directorio, hace 20 años atrás... Para, para. Hace 20 años atrás ¿cuántos yo no teníamos? 14. 22. ¿Y eras presidente? No, era director. Era secretario general de la entidad. Éramos 93 socios, una austeridad más, ¿verdad? Y me acuerdo que el primer acuerdo que hicimos fue con Gorsi, con... 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 La Rá y... por... Este... ¿Cómo se llamaba? Este... la Rá de Corredores. Que lo que hacíamos de aquel entonces era... nos pagaba el aire inflable. En todas las carreras del país teníamos algo inflable. 20 años atrás. Después de 20 años hoy la agrupación tiene un patrimonio importante, dos sedes sociales, tenemos sistemas de cronometraje que es lo más importante que tiene hoy para la toma de tiempos. Estamos a la altura de Francia, a la altura de Alemania en toma de tiempos. Tenemos vehículos propios y nos... Tomamos chip y todo eso. Y nos damos el gusto de donarle medio millón de pesos a la Fundación Pérez de Kermini porque yo quiero que cuando me vaya a la presencia no quede un solo peso. Que los que vengan tienen que generar lo que nosotros... Hacer lo mismo que vos. No tiene que trabajar. Y... No es un banco la agrupación, es una... Si bien, si tiene lucro entonces todo lo que tenemos obviamente. Trabajo con proyecciones pero donamos mucha plata a otros. Y cuando viajan al interior esos 20 omnibus nosotros subvencionamos subvencionan gran parte de los pasajes. El socio o no socio que quiera participar de Mercedes de la carrera de Mercedes el pasaje en tres cruces sale de mil mil doscientos pesos con trescientos pesos va con nosotros con alojamiento con alojamiento incluido. Hacemos un trabajo... ¿Está loco? Están mal... Están mal... No importa porque te indigna que haya gente así. Se llama agendio. Se llama agendio. Que tiene lucro. ¿Y ustedes de dónde... ¿En los fondos de dónde viene? ¿Sólo cuotas sociales? Cuotas sociales y acuerdos con marcas patrocinantes. Con... Con sponsors... Sí, hay fondos... Nombrad, nombrad alguno de esos sponsors. Ah, el otro... Sí, el otro nombre. Sí, el otro nombre. El más importante que tenemos bueno, la Intendencia Montevideo que nos... con quien tenemos un acuerdo muy bueno con Daniel Leite que viene a Lunas me dijo. Viene a Lunas para acá. Pero contá también de los privados que tuvieron el año pasado por lo que pasa. Bueno, New Balance que es uno de los principales sponsors que tenemos con Patricia Morales que somos muy amigos. Las barritas... Real Pago, Zarco, Serial Mix, bueno, Cantel, Banco de Seguros del Estado. Elisa Arianga nos está viendo en el mercado de Bricor es una de las sedes. Elisa Arianga ha hecho un trabajo con nosotros brillante, ¿no? Bien, ¿y cómo mezclaste estas dos cosas con llevarte a una chica a tu casa y a otra después? Porque en esos programas de responsabilidad social empezamos a recorrer varios hogares. Empezamos a tomar contacto con varios hogares de amparo. Y una socia nuestra trabajaba como educadora en un hogar que nos vinculó directamente a esos hogares. Entonces, ese ómnibus que nosotros poníamos todos los fines de semana recorría cinco hogares, subíamos a cinco hogares arriba del ómnibus, cerca de 70 chiquilines, y nos empezamos al primero a llevar al ACJ, ¿no? Y luego al Club Coit. Y eso duró muchos años. Y el ENAO tiene uno sin cariño con los chiquilines, porque conoce las historias de vida de todos, que es un libro aparte, un capítulo aparte, conocer las historias de vida, dónde vienen, cómo se formaron, qué pruebas tienen. Y hay una figura que se llama referente externo que tiene el ENAO, que son referentes que pueden sacar a pasear de los chiquilines. Y ese yo, hace muchos años atrás, entonces fue creciendo el cariño con ellos hasta que, bueno, hasta que, bueno, hasta que, bueno, se quedaba con ellos. Tienen una relación de padre-hijo y bueno, y bueno, ya están. Entre ellas son, son las cuatro, pero las cuatro. No, tres son las manas. Tres son las manas. La relación es que cuando a mí me dicen que los milagros no existen, yo no sé si existen, ¿no? Imagínense. Cuando a veces hay este tipo de cosas digo, sí existen. ¿Sabes cómo lo llamo yo, él? ¿Sabes cómo lo llamo yo, Pero me pasó la mente, o sea, ¿Sabes cómo lo llamo yo? Josefino. Porque Josefina Plá, la otra persona que yo conozco, Josefina Plá es la otra persona que nos debe estar mirando, que yo conozco que tiene esa capacidad de entrega hacia los demás. Son milagros. En esta época del mundo, un tipo de cosas como esta son, no sé si la palabra suave. Sí, pero igual pasa la estigmatización, imagínense ustedes. No, usted labura. Mirá la señal que es mi mamita. Mamino dice gracias a Dios, no, gracias a Edgardo que labura. No puedo contar una pequeña cosa porque me está emocionando esto. No, usted no quiere ser adoptado por... Fui a Rocha y las maestras, en especial dos, Marina Moreno y Rosalio Pereira, que era un matrimonio, dos figuras. Rosalio Pereira es un hermano de Carlos Julio Pereira. Rosalio Pereira. Rosalio Pereira. Fue consejero, fue una figura acá. Fueron, Marina Moreno, la esposa, que fue la que jugó papel, fueron los que me ayudaron a mí a ser lo que soy. Nunca los voy a poder olvidar, nunca. Y ahora que él hablaba, digo, había mucha gente. Tuviste tu Edgardo Ramos. Yo les pido a las dos chicas que vengan, a las dos hijas, ¿cómo llaman ellas? Vengan acá, quiero que la gente... La gente... No, la gente no se llama. La vamos a mostrar igual, la vamos a mostrar igual. Vamos a mostrarla, dale, vamos a mostrarla, porque la gente nos está pidiendo, acá me pone Juan, Gorsi quiero que sepas que me hiciste emocionar con Edgardo. Adelante, no me aflojes hermano, dice Juan. Los nombres de ellas que yo más confundo... Esa es Eugenia y Carla, que tiene la pancita. Eugenia, la que se tapó la boca. Ellas dos son hermanas entre sí. Son hermanas. Y hay otra hermana más. Sí. Y hay otra chica más. Claro, Eugenia, la más grande, es mi secretaria en la agrupación de atletas, secretaria rentada de la federación, de la agrupación. Ay, Carla trabaja... Y todos empezaron trabajando como voluntarios. Entrando medallas... Lo único que me falta que a Agado le dían que puso una hija... Lo único que me falta es que lo denuncien a Agado por poner una hija de secretaria. Lo único que me falta. Después que hizo todo... Además, así como hay milagros, también hay de lo otro. Bueno, claro que lo hay. Mirá que no es fácil. Es que escuchar en las carreras de calle, por ejemplo, me acuerdo, hace muchos años atrás, cinco años atrás o seis, una carrera allá en Trinidad, yo estaba en el baño, casualmente. Yo soy conocido en el ambiente deportivo, en las carreras de calle. Y el rumor era, che, ¿vieron que Edgardo cambió a la mujer por una adolescente? Ese era el comentario. Y yo estaba dentro del baño. Ah, ¿lo escuchaste? Lo escuché, claro. Y ahí dijiste, por cuatro. No, no, vaya con que uno tiene que lidiar con estas cosas que es producto de la vida, el celo, de la frustración. Y yo apuesto a otra cosa. De la gente que no tiene pendiente de la de los otros. Edgardo, te agradecemos, Silvia, todo muy emocionante. La historia de vida de toda la fundación también. Otro día le hacemos algunos testimonios. Exacto, con más detalles. Pero a veces uno cree que a esta altura cada vez más nos concientizamos más con este tipo de temas. Y de repente historias así, personales y fuera de instituciones como el Edgardo, de repente quedan de lado. Igual Sergio no es casual que personas que son tan altruistas de alguna forma busquen unirse a proyectos y tengamos o trabajemos dentro de estas instituciones. Absolutamente. Y estoy conmigo. Ya una vez yo le había dicho, le había pedido que me dé algún detalle, no tanto, de esta historia. Y por eso vení que lo repita porque hay mucha gente que nos está creciendo que obviamente ese día no lo vio y viene bien que lo haya visto. Gracias, Ricardo, gracias a usted. Vamos arriba. Una pausa y seguimos aquí en Buscadores.